Ante la crisis internacional del capitalismo y su impacto en Uruguay, decimos que la salida no es el achique ni la austeridad. La salida es más derecho, más trabajo, más salario y más inversión pública. Por la propuesta de las patronales, ya que conocemos y también conocemos lo que le pasó a Uruguay cuando se aplicó y ahora estamos viendo en Europa, Grecia y no es por ahí, compañeros. Empleo y salario, rechazamos los alineamientos salariales y nos planteó el Poder Ejecutivo para los Consejos de Salarios. Además de la proclama leída en Plaza Constitución, los trabajadores nucleados en el Zunca se movilizaron por calle Aparicio Sarabia para culminar en la sede del Ministerio de Trabajo en calle Doctor Luis Alberto de Herrera. Consultado, uno de los referentes del Zunca departamental opinó respecto al plan de inversión pública anunciado por el gobierno. El Zunca lo ve con muy buenos ojos y bienvenido sea, que vengan inversiones de obras públicas para nuestro departamento. Lo que vemos que están bastante demoradas, como la ruta 8, ¿verdad? Que todavía se habla de que va a comenzar, pero no ha comenzado todavía. ¿Ha crecido el número de gente que ha ingresado al Seguro de Paro? Ha crecido el número de gente al Seguro de Paro y también al desempleo, porque aquel compañero que no tiene los 151 jornales para el Seguro de Paro, no puede acceder al mismo. Entonces tiene que salir a buscar la changa y no hay changa por el lado ninguno acá en el departamento. ¿De qué número hablamos de trabajadores en el Seguro de Paro? Estamos hablando de 100, 800 trabajadores que están en el Seguro de Paro y sin la changa, ¿verdad? ¿Cómo se avizora lo que será una movilización nacional del próximo SAIS? La avizoramos con buenos ojos y demostrarle al gobierno de que los trabajadores se están movilizando, porque esto no puede ser. El ministro de Economía habla de un crecimiento del país productivo de un 9% y ofrece a la central de los trabajadores un 4%, ¿verdad? Nosotros nos preguntamos, ¿dónde queda el otro 5%? ¿A dónde va? ¿Va a inversiones públicas o cómo lo van a dividir?